Christopher Acosta ya se encuentra enlazado con nosotros a esta hora de la tarde. Christopher, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros en El Huelo. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Muy bien, un gusto tenerte aquí, un gusto conversar contigo. Christopher, cuéntanos un poco de detalles de esta investigación que ha sacado chispas, valgan verdades, y que nuevamente ponen en el ojo de la tormenta a una autoridad por un nuevo caso de plagio, esta vez de un libro, que da cuenta en cierta forma de la precaria, digamos, actitud que tienen nuestros gobernantes frente a estas situaciones, porque lamentablemente pues se suceden una tras otra casi casi como si se estuvieran plagiando entre ellos, ¿no? Valga el sarcasmo. Sí, correcto Paco, y haces bien en señalar que desde que fue emitida la denuncia el domingo, ya estamos hoy miércoles, no tenemos ningún comentario de la presidenta sobre el asunto, ¿no? Los ministros han salido a dar algunas declaraciones dispares, pero hasta ahora, digamos, esta es una denuncia personalísima, ¿no? Yo creo que la presidenta es la que debería aclarar este asunto, y para que nos cuente, entre otras cosas, cómo se hizo el libro, de quién fue la idea, qué metodología siguió este supuesto equipo de investigación para poder publicar este compendio de información, que como has dicho bien, resulta ser un plagio, pero además un plagio muy burdo, ¿no? Muy burdo. Hay páginas completas del libro que han sido bierladas, que han sido tomadas de fuentes no citadas, lo cual corresponde, por supuesto, una acción que el Código Penal sanciona, pero que además otras instituciones como Indecopi, de quien tampoco sabemos nada hasta ahora, debería investigar y tomar cartas en el asunto. Es inevitable hacer la comparación, Christopher, con el caso de lo que fue el plagio del expresidente Castillo, que tenía además un 54%, no muy cerquita al mismo porcentaje que tiene la publicación de la presidenta Boluarte, pero que precisamente mereció un pronunciamiento inmediato, por ejemplo, del Congreso de la República, recordemos que fue una de las causales para la vacancia, mereció una reacción inmediata de la Fiscalía de la Nación, que abrió una investigación, una carpeta fiscal contra el expresidente Castillo y su esposa, pero en este caso no hemos visto la misma reacción, digamos, con la misma premura que sí se vio en el caso del expresidente Castillo. La Fiscalía ha abierto, es cierto, una investigación preliminar, tengo entendido, a la Fiscalía especializada en derechos de autor, pero no la Fiscalía de la Nación, que es la que debería investigar directamente a la presidenta de la República. Sí, hay que tener en cuenta, Paco, que este libro lo publica Boluarte en el 2004, entonces el delito o el potencial delito se comete cuando ella no era un presidenta, por tanto sí corresponde que sea una Fiscalía menor, una Fiscalía provincial, la que investigue el caso, que es lo que en efecto ha ocurrido ayer. Ayer la Fiscalía, un despacho especializado en temas de derechos de autor y propiedad intelectual, acudió a la biblioteca para que se le entregue el libro. Yo tengo por aquí una copia del libro, que es la que les mostramos el domingo en el reportaje, y entendemos que la biblioteca, además, ha publicado, o nos ha hecho llegar un comunicado donde pone a disposición este libro, que todavía se mantenía en su catálogo, para que pueda ser investigado. En efecto, te hacía mención hace un momento que no solamente le corresponde a la Fiscalía investigar este tema, sino también a Indecopi, que es el interrector, que está a cargo de sancionar, investigar casos que vulneran los derechos de autor. Indecopi hasta ahora no ha dicho, esta boca es mía, no hay ningún pronunciamiento, ningún comunicado, esperemos que en las siguientes horas esto sí se dé a conocer, porque creemos que es importante, como bien has dicho tú, que se mida a todos con la misma vara. Contra el presidente Castillo hubo una denuncia igual de grave, en los mismos términos, bajo el mismo supuesto delito, que es el de plagio en el caso de Castillo, en el de su tesis, y por supuesto que la reacción fue otra. Había una reacción dispara, no solamente de los políticos, sino también de las instituciones a cargo de investigar estos casos. Quiero pensar que en el transcurrir de las horas y de los días, las instituciones van a reaccionar con la misma energía que le hicieron con el caso de Castillo, porque aquí se trata básicamente de los mismos hechos investigables, y por tanto requiere una reacción en igual de condiciones también. Así es, completamente de acuerdo, Christopher, pero yo quisiera ir un poco más al fondo, tú que has tenido acceso directo al libro en sí y al material bibliográfico per se, me llamaba la atención en tu informe que estuve escuchando muy atentamente y que lo vi además varias veces para no perderme los detalles, que este libro no consigna ni editorial ni, digamos, los datos típicos que deberían aparecer dentro de una publicación, ¿no? Los que hemos publicado sabemos que hay el código del depósito legal, el nombre del editorial, la fecha de culminación de impresión, etcétera, de una serie de datos que a veces para el lector pasan desapercibidos, pero que desde el punto de vista legal son importantes, porque finalmente es lo que guarda relación con la documentación o el libro como documento en sí. Y esta información, tengo entendido, por tu informe, no está o no está clara. No sé si nos puedes ampliar un poco ese detalle. Sí, correcto. El libro de Boloarte, como tú dices, Paco, no tiene editorial, es decir, no hay manera de hacer un seguimiento, de ir a una editorial grande, chiquita, preguntarle, oye, ¿cómo así llegó, llegaste a imprimir este libro? Tampoco tiene tiraje, ¿no? Que es otro elemento importante para hacer un seguimiento del alcance que ha tenido el libro y son los datos que no se consignan en la publicación, ¿no? Y que tampoco se consignan en la ficha con la cual el libro se inscribe en la Biblioteca Nacional como una producción original. Y eso, como te digo, evita hacer un seguimiento mayor sobre cuántos libros de este tipo están en el mercado. Pero además te abre otra sospecha periodística. ¿No será más bien que el libro se publicó expresamente para abultar el currículum vitae de los coautores? En otras palabras, es muy probable que este grupo de ocho abogados que tengo aquí en la solapa, que incluyen a la presidenta, quizá hayan impreso unas pocas copias de este libro básicamente para cumplir con el depósito legal en la biblioteca cuando el verdadero objetivo era poder decir que son autores de un libro y con tal información hacerla consignar en su currículum y con eso tener un beneficio adicional al momento de ser evaluados para ocupar plazas en el Estado. Con lo cual estaríamos ya ante un hecho flagrante de aprovechamiento y de una declaración jurada, perdón, una falsa declaración en desmedro del Estado y de los actos públicos. Esos escenarios que yo te planteo, por supuesto, son hipótesis y a quien corresponde corroborarlos son a la fiscalía, la fiscalía que ya inició investigaciones. Pero no puede dejar de llamarnos la atención, como bien dices, que el libro en efecto no tenga editorial, no tenga un tiraje declarado, con lo cual no sabemos si realmente este libro tuvo como objetivo la difusión del supuesto conocimiento producido por los autores o más bien el objetivo fue abultar un currículum para con esto poder tener una opción adicional al momento de ser evaluado en una plaza y conseguir puestos de trabajo en el Estado. Ahora, hablemos también de los autores, Christopher, porque ese también creo que es un elemento bastante importante. Además de la presidenta Boluarte, está uno de los exmiembros de la Junta Nacional de Justicia, de la desaparecida Junta Nacional de Justicia, que fue además defenestrado por el Congreso de la República. Hay dos personas que ni siquiera recuerdan haber participado de esta publicación, lo cual es lo más sorprendente probablemente del hallazgo que tú has hecho este fin de semana. Y otra persona que habla de que sí colaboró con unos cuantos artículos, pero que no sabía si finalmente esto se iba a publicar o no y estaba un poco más que perdida dentro de toda esta historia. Eso también llama bastante la atención. Digamos que uno, cuando publica un libro, pues un libro es como un hijo y uno se enorgullece de tenerlo, de mostrarlo, de exhibirlo, ¿no? En efecto, uno de los autores, Efraín Anaya Cárdenas, fue miembro del Consejo Nacional de la Magistratura, destituido por el Congreso de la República por una grave denuncia de corrupción, lo cual te perfila un poco los personajes con los cuales Boluarte ha colaborado en este libro. Y como bien has hecho el resumen, hay autores que ni siquiera sabían que su nombre había sido parte de la publicación, con lo cual tienes otro elemento de misterio, si quieres decirlo, por llamarlo de alguna manera, sobre cómo se hizo este libro, ¿no? Y otra arista de esta historia muy importante es que si bien la presidenta Boluarte declara el libro como suyo en su currículum del año 2007, de pronto el libro desaparece de su currículum cuando se convierte en ministra, ¿no? En el año 2021, ella es juramentada ministra de Inclusión Social y Desarrollo del MIGIS y al momento que presenta su currículum a la institución, de pronto el libro desaparece, se hace humo. Y como bien dices tú, quienes hemos publicado libros, creo yo que lo menos que se nos ocurriría en un currículum es desaparecer nuestra obra, ¿no? Al contrario, uno desea para su trabajo la mayor de las difusiones y yo no creo que ni a ti ni a mí se nos ocurriría en un futuro de pronto sacar de nuestro currículum o de nuestra historia personal que somos autores de libros, ¿no? Sin embargo, esto sí ha ocurrido con la presidenta de la República y muy probablemente, yo la interpretación personal que tengo de ese caso, es que quizá ella ha querido evitar, ya ingresada a las ligas nacionales de la política, que esto se conozca cuando ella era ministra o una vez convertida en vicepresidenta porque sabe, pues, que los periodistas estamos siempre hurgando en los perfiles y en las vidas personales de los políticos, que es lo que corresponde hacer a la prensa, ¿no? Y ahora, esto también nos podría llevar, esto ya en el campo de la especulación, Christopher, por supuesto, a algo que lamentablemente es moneda corriente en, digamos, el servicio público nacional, ¿no? Una serie de, o mejor dicho, en la vida académica nacional hay mucha gente que lamentablemente recurre a personas que realizan, ¿no? Por encargo, tesis, monografías, publicaciones de este tipo y que precisamente se dedican a esto. Es decir, crean contenido académico o intelectual que no es propio con el nombre de terceras personas precisamente porque es parte de los requerimientos para tener mayor puntaje y acceder a mayores cargos públicos, a mejores cargos públicos o incluso algunas plazas, lo cual revela, pues, una situación también, digamos, de precariedad ética tremenda, ¿no? Es muy preocupante porque lo estamos viendo en varios niveles, ¿no? Hay personas que ingresadas a la política sienten la necesidad de hacerle creer al elector que son o están más preparados de lo que en verdad están, ¿no? Y encuentran en estos mecanismos una manera de engañar al elector, al ciudadano. Pero te decía que lo encontramos en varios niveles porque nosotros en el programa también hace una semana y el domingo en una segunda parte hemos revelado que hay un número hasta ahora indeterminado de profesores de escuelas públicas que no son profesores, ¿no? Que han falsificado títulos profesionales y que pese a eso han terminado contratados por el Ministerio de Educación sin ningún filtro a su supuesto bagaje profesional lo cual pone en serio riesgo la educación de los niños en escuelas públicas. O sea, los padres de familia no tienen la certeza ahora si sus hijos realmente están siendo educados por profesionales o no. Eso me parece gravísimo, ¿no? Y habla mucho de una cultura del engaño, de una cultura de la falsificación de estas historias profesionales supuestas para obtener cargos públicos, para hacerse una plaza de trabajo o en el caso de otros políticos incluso para parecer más, qué sé yo, más preparados o más inteligentes de lo que en verdad son, ¿no? Así es. Y esto nos lleva un poquito a meternos de a pocos en la temática de tu nuevo libro precisamente, Christopher, ¿no? Presidentes por accidente es el título y va a estar pronto en las librerías que cuenta precisamente un poco los andares de Pedro Castillo y de Dina Boluarte que ahora ocupa la presidencia. Cuéntanos un poco de detalles y el trabajo de seguimiento que le has hecho a estos dos personajes de nuestra política reciente. Sí, mira, lo tengo por aquí. Presidentes por accidente ya está en preventa en todas las librerías de Lima y ya desde la próxima semana lo van a poder encontrar físicamente allí. Este es un doble perfil, como bien dices, de Pedro Castillo y de Dina Boluarte, los dos últimos presidentes que ha tenido el país y cómo sus historias se entrelazan en diferentes momentos de su vida pública, ¿no? En la campaña electoral, en el gobierno, cómo era su relación cuando Castillo aún era presidente de la república, qué pasó con ellos después del golpe, pero además, esos dos personajes principales de mi nuevo libro, acompañados por un elenco fijo, digamos, de ministros, congresistas, colaboradores eficaces, policías, fiscales, que empiezan a componer una trama llena de intriga política, de corrupción, incluso de traiciones personales, ¿no? Es un libro para el que he conversado con por lo menos medio centenar de personas que han sido parte del entorno de ambos políticos y que me ha permitido, creo yo, definir o marcar algunas pautas de conducta o de comportamiento de esos dos personajes que nos permiten, además, entender algunas de sus decisiones públicas, ¿no? Porque finalmente son personas que terminan decidiendo cosas desde su, desde sus fueros íntimos, sus experiencias personales, y creo yo que además la 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 presidenta Boluarte ha llegado al máximo cargo público del país, ahorrándose, Paco, una etapa que es la etapa que más temen los candidatos, ¿no? Que es la de la campaña electoral, que es el momento en el que los periodistas hurgamos en sus vidas públicas y privadas para encontrar información que nos permita delinearlos más, no solo como políticos, sino también como personas, ¿no? Entonces, yo creo que de alguna manera este libro quiere, quiere llenar ese vacío y permitirle al lector conocer quién es realmente Dina Boluarte, cuál es su procedencia, cómo piensa, cuáles son sus anticuchos, como decimos popularmente los periodistas y los ciudadanos, así que yo los invito a darle una mirada, ojalá les pueda gustar tanto como el libro anterior. Por supuesto que sí, presidente, por accidente, es el título de la nueva obra de Cristos Veracosta, ahí lo están viendo precisamente, ya está en preventa, va a estar disponible de la editorial Aguilar, además, en los próximos días ya en librerías, y yo creo que va a ser un documento bastante interesante y revelador, porque lo que tú bien dices es interesante, ¿no? Los vicepresidentes, como en el caso de Dina Boluarte y también en el caso de Martín Vizcarra, pues han llegado al poder sin ese escrutinio, no propio de las campañas políticas, y que finalmente terminamos cuando ya están ejerciendo el cargo, descubriendo algunos esqueletos en el armario que podíamos haber conocido antes y que podían habernos probablemente evitado algunos dolores de cabeza desde el punto de vista de la presencia de estos personajes en cargos tan importantes, Cristóbal. Así es, así es, y el libro, como te digo, quiere, como te decía hace un momento, quiere llenar un poco ese vacío, ¿no? presentarles a una Dina Boluarte inédita, ¿no? Es más, la historia del libro plagiado de Dina Boluarte es en verdad un capítulo de Presidentes por Accidente, ¿no? Esto se ha convertido en un reportaje para el domingo en punto final, pero es una información, es una investigación original que contiene este libro, pero que es solamente una de las tantas revelaciones que sobre Dina Boluarte se hacen. Se va a poder conocer otros elementos desde los hobbies de la Presidenta antes de ser Presidenta hasta cuál es su círculo personal más íntimo, pero además otras informaciones un poco más truculentas que podrían incluso gatillar otras investigaciones fiscales sobre, por ejemplo, cuál es la verdadera relación de Boluarte con su asistente Grika Sayac y el papel predominante que tuvo Boluarte para promover los negocios de esta señorita cuando Boluarte era un Presidenta. Entonces, hay varias informaciones que van a terminar de armar el rompecabezas, para conocer quién es la actual Presidenta, cómo piensa, quién es su círculo, pero además su perfil está absolutamente amarrado al de Pedro Castillo y la gente probablemente después de leer este libro se va a dar cuenta que Castillo y Boluarte son más parecidos, son más semejantes de lo que parece, ¿no? Por marketing político quizá los dos quieran de mano propia diferenciarse, pero son dos personajes muy parecidos, ¿no? Tienen muchas coincidencias, ahora además, por ejemplo, el plagio, ¿no? Listo. Muchas gracias, Christopher, en verdad, felicitaciones por este nuevo libro, felicitaciones por la investigación y nada, seguir adelante y muchas gracias por estar con nosotros aquí en el vuelo. Gracias a ustedes. Buenas tardes.